hola viajeros cósmicos los saluda vicky castro coach bienvenidos a otro vídeo más de su canal pasaporte al infinito hoy vamos a continuar hablando sobre la psicogeneología otro de los factores importantes en el análisis del árbol genealógico va a ser el lugar que cada hijo ocupa en el seno de la familia o lo que llamamos el rango de hermandad así que ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy pero antes no te olvides de suscribirte si te ha gustado el vídeo compartirlo y darle like para que llegue a más almas y compartimos también dejándonos tus opiniones o las reflexiones que te han dejado estos vídeos así que sin más por el momento pues iniciamos tomar conciencia de las memorias que heredamos de las generaciones precedentes las cuales podemos transmitir a las futuras generaciones o descendientes nos permite sanar dentro de nosotros ese inconsciente que está como una impronta y nos direcciona hacia caminos que no entendemos asimismo el rango de hermandad también influye en nuestras vidas el orden filial deja una huella en nuestra forma de ser con relación a nuestros hermanos como en el clan dependiendo del orden que llegues en tu subconsciente ya tienes un programa concreto de acuerdo al rol que asumimos en el seno familiar y repercute en nuestra personalidad y en nuestras relaciones muchas veces es difícil establecer ese rango de nacimiento ya que no se tiene en cuenta los abortos provocados o espontáneos recién nacidos muertos o bebés muertos sin darle el valor y el espacio dentro del árbol estamos en resonancia en la familia con las personas que tienen el mismo rango de hermandad que nosotros mismos los rangos de hermandad se basan en una regla de tres si tomamos la simbología de la creación uno es masculino el hombre dos es femenino la mujer dos formamos una pareja tres después la realización del hijo siendo el tres la cifra de la creatividad el hijo es la mayor creación hay una memoria de vientre de la madre en base de tres todas las concepciones son inscritas hijos muertos abortos naturales y provocados también como sea la tercera concepción la creación se expresara el el cuarto hijo toma el lugar del primero y todo comienza de nuevo hay una simpatía una afinidad coincidencias sincronías un parecido a veces entre el 1 el 4 y el 7 así como entre los hijos 2 5 y 8 y así sucesivamente esto es hay afinidades entre los números todos los 14 y los 7 tienen la misma memoria todos los 36 y 9 tienen la misma memoria y todos los 25 y 8 tienen la misma memoria es simbólico y viene de la numerología significa que todos los 14 y 7 están hecho con barras el 36 y 9 son puros círculos y los números 25 y 8 se construyen con barras y círculos esto significa que el 1 y el 4 tienen la misma memoria nos van a explicar tanto las atracciones como las repulsiones en el clan entre los hermanos siempre pueden ser dos cosas entre los dos puede haber una relación muy fuerte de amor o bien de repulsión es importante que todos los embarazos que han empezado deben contabilizarse incluso si hay una interrupción por ejemplo un aborto perder el bebé durante el embarazo un niño que ha nacido muerto todo esto hay que contabilizarlo esta ley no la podemos aplicar a todo el mundo porque no siempre sabemos lo que ha pasado los llamados secretos familiares hablemos ahora del primogénito el árbol en su inconsciente está esperando que ese hijo que es el primero resuelva todo aquello que el clan no ha podido resolver esto es a manera inconsciente si ese niño nace de una constitución muy grande nos está hablando o nos está mostrando la carga que lleva el largo inconscientemente el árbol también espera que el primogénito sea un varón para perpetuar el apellido dentro del árbol para heredar el negocio de la familia muchas veces cuando estamos haciendo el estudio del árbol le preguntamos a nuestros padres que esperaban y ellos nos dicen que no les importaba si era hombre o mujer pero inconscientemente el árbol esperaba que fuera un varón el primogénito también lleva la carga de cuidar a los hermanos y ser el sustituto de los padres después de conocer la experiencia de ser el primero y ser el hijo único si llegan más hermanos se empieza a sentir invadido y si fue niña y llega un varón sentirá una contraorden en su interior pues es el número dos y no el primero ocasionando estrés en la vida para ese varón con el nacimiento del segundo experimentará un sentido de pérdida conocido como el síndrome del príncipe destronado se ve obligado a compartir con sus hermanos el cariño de los padres su atención que antes había acaparado y todo lo que tenía lo debe compartir ahora puede reaccionar aislándose y mostrándose hostil o convertirse en protector y modelo a seguir para el hermano menor si el primogénito es una niña será una hija no deseada inconscientemente porque recordemos que el árbol esperaba un varón veremos en otro vídeo las consecuencias de los hijos no deseados marc freshet psicólogo y psico oncólogo francés descubrió que en la familia estamos en resonancia con aquellos que tienen el mismo rango de hermandad el primer hijo el primogénito generalmente acumula todas las expectativas de los padres sus sueños sus ambiciones los proyectos y todo aquello no resuelto su sentimiento es de poder se identifica con la fuerza y la autoridad y tiene un carácter egóico el segundo va a sentirse continuamente comparado con el anterior y ante el sentimiento de inferioridad procurará esforzarse con la frecuencia para alcanzar logros y mostrar la mejor versión que pueda tener y sentirse querido va a tener posiblemente celos y la falta de autoestima será de un carácter competitivo el tercero siente la indiferencia o resignación de los padres y se encuentra fuera del lugar puede sentirse abandonado o ignorado fácilmente se abandona a su suerte y seguía por sus instintos es de carácter indolente el cuarto hijo como lo vimos en la parte de numerología vuelve a canalizar las expectativas y deseos de los padres por lo que reconecta con los sentimientos del primogénito afinidad con el primer hijo esto es todo por hoy puedes dejarnos tus comentarios sobre qué rango de hermandad tienes y cómo te has sentido dentro del clan familiar así como las afinidades dentro de él nos vemos en un próximo vídeo donde seguiremos tratando más temas sobre la psicogenología hasta la vista viajeros cósmicos